¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? En estas últimas semanas he seguido recibiendo muchas preguntas por parte vuestra acerca del tema de la ley de la atracción. Me pedíais que siguiera haciendo contenido sobre esta temática y de forma más específica, más concreta, la vinculación que existía entre esta ley y la fe. Como bien sabéis, vuestros deseos son órdenes para mí, así que en este vídeo vamos a hablar de ello. ¿Cómo funciona la ley? Sorprendentemente muchas personas me decís que en algunos ámbitos de vuestra vida, para algunos temas, parece ser que la ley no funciona, cuando habéis conseguido manifestar, materializar vuestros deseos en otros ámbitos y os preguntáis qué está ocurriendo. La respuesta es muy sencilla, como todo principio o toda ley, la ley funciona siempre para todo el mundo y en todo lugar, por lo cual esta aseveración que hacéis no tiene fundamento. La ley de la atracción nos proporciona por afinidad vibratoria aquello en lo que está depositada nuestra atención. El problema que tenemos es que a lo largo del día y a través de los 60.000 pensamientos que ordinariamente tenemos, desconocemos totalmente, somos totalmente ignorantes de dónde estamos focalizando nuestra atención y, por tanto, de qué es lo que estamos emitiendo y, en consecuencia, de qué es lo que vamos a recibir posteriormente. Por tanto, es fácil comprender que la ley de atracción no te está proporcionando aquello que tú expresamente deseas, a no ser que tu atención esté focalizada ahí. Y de forma predominante. Numerosas personas realizáis ejercicios de meditación, visualización creativa, afirmaciones y todo tipo de prácticas para conseguir elevar vuestra vibración y materializar, atraer vuestros deseos. Eso está genial, pero debes entender también que la ley de atracción está funcionando en todo momento y que, por tanto, es tu energía predominante a lo largo del día la que sostienes de forma mayoritaria la que está creando la realidad en tu experiencia y no sólo la que estás creando en esos 10, 15 o 20 minutos que estás haciendo tus prácticas específicas para atraer lo que deseas. Aquí es donde, de forma muy especial, interviene la fe. Y, amigos, no os estoy hablando aquí de una fe dogmática, de una fe religiosa, para nada. Aquí estamos hablando de espiritualidad y leyes universales. Y, por tanto, tú puedes tener una fe positiva o puedes tenerla en el polo negativo. Una es la certeza de aquello que tú deseas, de aquello que tú quieres conseguir, se te va a dar, se te va a materializar. La otra fe está depositada precisamente en la carencia, en las dudas, en las preocupaciones. Si tú tienes verdadera fe, no va a ocurrir lo que muchos de vosotros me decís que os pasa, que es que mientras estáis focalizados, mientras estáis concentrados en vuestras prácticas, ahí sí que sube vuestra vibración, vuestro nivel energético, vuestro tono vital, llámale como quieras. Y sí que tenéis fe, pero a lo largo del día os desenfocáis, os dispersáis y, obviamente, hay un desplome energético, hay un bajón emocional, porque vuestro foco ya no está depositado en aquello que deseáis, sino vete a saber tú dónde está. Es en este punto donde surge una de las preguntas más importantes que me venís haciendo, y es la de ¿cómo puedo aumentar mi fe? ¿Cómo puedo perseverar en mi fe? ¿Cómo puedo fortalecerme en mi fe? La respuesta es muy sencilla, amigos, y viene de igual forma que en cualquier ámbito de nuestra vida, a través de la persistencia, a través de la disciplina, que es, con el tiempo, la única que nos convierte en maestros. Aquí hay un pequeño truco que te va a ayudar no sólo a manifestar lo que deseas de una forma más natural y simple, sino que además lo va a hacer de forma más rápida, y es involucrar en esas visualizaciones que estás realizando todos los sentidos que puedas. Ya sabes que una de las claves para materializar aquello que deseamos con la ley de la atracción es sentir aquello que estamos visualizando. ¿Y cómo lo hacemos? Involucrando el mayor número de sentidos. Cuanto mayor vínculo haya con los cinco sentidos, más fácil será que tengas el sentimiento de naturalidad, que te recuerdo que es el que en realidad proporciona la manifestación. La forma más fácil de hacerlo es vincularte directamente a esa película mental que estás creando en tu mente, pero no viéndola desde fuera, no sintiéndote como espectador, sino como partícipe, como protagonista de ella. ¿Cómo puedes hacer esto de forma más sencilla? Muy fácil. Involucra tus manos. Si por ejemplo tu deseo es tener una conversación con esa persona en la que te ves cumpliendo tu deseo, ya cumplido, ya manifestado, involucra las manos al hablar, de la misma forma que lo haces en una conversación cotidiana, tal como estoy haciendo yo ahora mismo. Involucra los olores, involucra los colores, involucra los sonidos, crea en tu mente la conversación que deseas escuchar. Por ejemplo, si deseas ganar un premio, el escuchar, el oír a otras personas que te están felicitando por ese logro conseguido. Algunas personas también me habéis comentado que lográis ese nivel de conexión, de vinculación con vuestro deseo, incluso conseguís que suba vuestro tono energético, vuestra vibración y hasta lo sentís como real, pero que sentís una especie de bloqueo, como que realmente lo que estáis deseando no fuera para vosotros. Si eso ocurre, es porque tenéis que trabajar el merecimiento, la aceptación de todo tipo de bendiciones en vuestra vida. Si tú no te sientes digno de recibir aquello que deseas, estás creando barreras, confrontaciones, resistencias, entre el objeto de tu deseo y tú. Y obviamente tu deseo no puede llegarte. Como comprenderéis, esto trabaja en niveles muy sutiles, no se realiza de forma consciente, sino que es nuestro subconsciente, allí donde se aloja nuestra programación mental y el que aloja todo tipo de creencias limitantes donde debes trabajar. Sin duda, esta misma es la respuesta a la pregunta que me hacéis de Alex, ¿cómo puede ser que hayan deseos que se manifiestan rápido y otros que tardan muchísimo o incluso parece que nunca llegan? Y es que en los diferentes ámbitos de tu vida, en las diferentes áreas, puede ser que tengas patrones limitantes que no existen en otros ámbitos de tu vida. Por ejemplo, yo en mi experiencia profesional con mis clientes he encontrado personas, por ejemplo empresarios, que en el área de los negocios, en el área del dinero, de las finanzas, no tienen ningún bloqueo y su vida fluye de forma maravillosa y viven una vida de abundancia económica, financiera. Pero por ejemplo, en otros ámbitos, como es el de las relaciones, el de la pareja o qué sé yo, cualquier otro, no existe esta creencia de abundancia y por tanto se manifiestan problemas, escasez y carencia en esos aspectos. Por tanto, aquí resulta fundamental que hagas un análisis, una valoración y una introspección de todos los ámbitos de tu vida y valores hasta qué punto estás conectado con la abundancia en cada uno de ellos. Si hay aspectos concretos o hay algunos ámbitos de tu vida en los que te está costando manifestar más que otros, por favor déjamelo debajo en los comentarios y en próximos vídeos daremos respuesta a ello. Un fuerte abrazo, nos vemos muy pronto. ¡Gracias!